¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya alquilada, pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o entrando en su página web arrenda.es. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quiere amparar a los propietarios que sufren la ocupación de sus viviendas ante la escasa protección que les presta el gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo Regional abrirá en los próximos meses la oficina Madrid 112 Antiocupación para ayudar a combatir el fenómeno de la usurpación de viviendas y facilitará pisos sociales a las víctimas de esos delitos que, debido a las leyes, los tribunales tardan varios años en resolver. Tal como explicó el consejero de Justicia e Interior, Enrique López, se trata de un instrumento para ayudar a los ciudadanos que sufran la ocupación de sus viviendas. Como uno de los instrumentos para luchar contra la ocupación y se trata de, en el centro 112, crear este teléfono, pero que no es solo un teléfono. Detrás va a haber unos técnicos en vivienda y aquí pueden llamar todos aquellos que se vean afectados por cualquier acción ilegal en relación a sus inmuebles. Y aquí se les va a dar el asesoramiento oportuno, se les va a mostrar las vías que tienen para poder, cuanto antes, reclamar la devolución del inmueble. En definitiva, es un servicio puesto para que los ciudadanos puedan acceder a él y obtener esa información de alguien, que es un técnico en vivienda y no solo un call center donde se les dará una información somera. Tenemos comunicación con Julio de la Fuente, periodista de Europa Press. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué detalles conocemos acerca de este nuevo servicio? Pues sí, fue una información que dimos la semana pasada en Europa Press. Es una medida que, no sé si os acordáis, que nació de la idea de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, hace un año. En plena pandemia, es verdad que hubo un incremento de este fenómeno de usurpaciones de vivienda, sobre todo en chalés y tal, porque es verdad que en los pisos particulares es una problemática vieja en algunos barrios de Madrid, pero se han ido a otras zonas. Lo hemos visto, por ejemplo, en el día de hoy, en el País Vasco. Se han organizado en un municipio los vecinos para intentar echar a una familia que entró a una vivienda de una persona enferma y hospitalizada, dejándole sin casa. Este fenómeno necesitaba una respuesta y Ayuso, después de todo lo ocurrido en este año, no lo materializó el año pasado, pero sí lo incluyó en el programa electoral. Hablamos, como bien antes habíais avanzado, de una oficina que va a reunir en el 112, la Agencia de Seguridad y Emergencias, a una serie de personas expertas en derecho jurídico-administrativo y también a responsables de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los ayuntamientos, para dar una respuesta rápida. Será telefónica, será una vía de asesoramiento, porque es verdad que la Comunidad de Madrid no tiene las competencias de facto para poder echar a un inquilino de una vivienda. Eso es un proceso que primero nace de los tribunales y luego del apoyo de las fuerzas de seguridad. Sería una oficina, un teléfono en el que las personas víctimas de estas usurpaciones puedan llamar y de todo el laberinto jurídico que hay le van a proporcionar información fidedigna de lo que pueden hacer para conseguir echar a esas personas indeseadas de sus casas. Esa iniciativa nos han contado que se pondrá en marcha en los próximos meses, esperan que sea a finales de verano, pero bueno, veremos a ver cómo se materializa y en qué manera al final. Pero Julio, además de la información y de la coordinación con fuerzas policiales y asesoría jurídica para poder reclamar la devolución de su vivienda, tengo entendido que también van a poner a disposición pisos sociales para poder albergar a esos inquilinos temporalmente que se han visto desalojados de sus propias casas. Sí, efectivamente, es una medida que ya ha salido en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid, otra de las promesas de Ayuso, bueno, otro de los colectivos prioritarios para esos pisos. Hay que reunir una serie de características, es decir, pues tener unas rentas que no sean muy elevadas, que la vivienda ocupada sea la primera, la de uso habitual de esas personas, que no tengan más casas, más propiedades en España y que lo denuncien, claro, que lo denuncien y que estén ahí detrás de intentar que le devuelvan su vivienda, que como tú has dicho antes, se puede demorar por cuestiones judiciales desde unos cuantos años. Por eso las víctimas están recurriendo a empresas que se dedican, tipo el cobrado de fras, no voy a dar el nombre, pero todo el mundo sabe a la que me refiero, pues a presionar para que esa gente que está usurpando una vivienda, que ha conseguido con el esfuerzo las personas, pues puedan volver a disfrutar de ella o a vivir simplemente. Frente a la preocupación mostrada por el Gobierno de Madrid, tanto el regional como el municipal ante este delito, contrasta la indiferencia de las autoridades nacionales que parecen no dar importancia a este problema. Hace unos días, en los desayunos Madrid de Europa Press, la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, restaba gravedad al asunto al asegurar que las ocupaciones en la capital han disminuido este año y acusaba de excesivo alarmismo a otras fuerzas políticas. Sí, efectivamente, ahí lo contaba en directo. En Madrid tampoco tan alarmante como se está haciendo desde algunas fuerzas políticas, porque, por ejemplo, en Madrid Ciudad en 2021, lo que llevamos de 2021 en comparación con 2019, pues se ha reducido un 70%. En la Ciudad de Madrid, por ejemplo, estamos hablando, para dar cifras reales de la situación y no esa campaña que se ha hecho alarmista, de 486 viviendas ocupadas, se recuperaron 235 y 103 fueron lanzadas. Julio, ¿crees que el Gobierno Nacional está minusvalorando el problema? Lo está enfocando desde el punto de vista político. Es verdad que determinados partidos como Vox y también el PP, y os acordáis en aquel momento Ciudadanos, también se sumó al carro, fue el leitmotiv de alguno de sus lemas electorales. Por lo tanto, ella entiende que esto es una pura agitación política en un momento electoral, como han sido las elecciones del 4 de mayo. Pues veremos qué es lo que finalmente ocurre, veremos si efectivamente esta oficina que se ponga en marcha en la Comunidad de Madrid puede dar soluciones y a ver si hay un poquito más de sensibilidad por parte del Gobierno Nacional. Don Julio de la Fuente, periodista de Europa Press, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, un saludo. Don José Francisco, ¿qué opina usted a este problema como este, tan grave como el de la ocupación, con tan mala solución hasta la fecha? Bueno, es que es un problema bien gordo, porque por una parte se conjuga el que tenemos constitucionalmente derecho a una vivienda digna, por otra parte tenemos derecho a nuestra propiedad privada, y cuando se conjugan estos dos aspectos, uno tiene temor a perder su propiedad, y por otra parte tiene el temor de no poder estar bajo un techo digno, entonces se genera en la sociedad una sensación de inseguridad y de desamparo muy grande. Don José Francisco, no caiga usted en la demagogia, porque el techo digno está muy bien, pero usted sabe que en la ocupación hay muchísimas mafias. Pero, don Javier, que todavía no he terminado. Bien, no, no. Es que, de repente me han entrado ganas de ponerle el ejemplo de que si yo quiero un coche, le robo a usted el suyo, y como yo ya lo estoy conduciendo, ya no me lo puede exigir. Yo quiero, no, pero es que no hay ninguno de estos dos derechos que sea superior al otro. Lo que quiero decir es que se tiene que hacer política para que se salvaguarden los dos. Es decir, lo que no podemos hacer es, como se dice el refrán, desvestir a un santo para vestir al otro. Yo a lo que voy es, a mí me parece bien que se hagan una oficina para informar al ciudadano de cuáles son sus derechos, sobre todo de cuáles son las acciones que mejor le pueden venir en un caso como en una ocupación, pero lo que también creo que es necesario es que se facilite por parte de los distintos gobiernos, pues liberar suelo, hacer un nuevo plan de ordenación urbana, que se genere vivienda o se haga vivienda de alquiler, viviendas de protección oficial. Es decir, lo que no podemos hacer es... Promoción de vivienda social sería lo ideal, promoción de vivienda social, sin duda. Sí, pero pues esa sería seguramente una buena manera de que quien tenga ya su techo pues no tenga que andar buscándolo en la propiedad de otro. Y al mismo tiempo una acción judicial ilegal implacable contra los ocupas, que es como un robo, y así se evita la ocupación y el que realmente tenga una necesidad se le da una vivienda social y se combaten las mafias. No, no, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, que cuando hay una necesidad inmediatamente las mafias están detrás, lo vemos en la inmigración, lo vemos en un montón de temas en la sociedad, pues es una realidad, ¿no? Pero repito, es decir, que no es estar a favor de uno u otro, es que esto lo vemos mucho en la política nacional. Parece que el movimiento Ocupa, con esto de que viní ahí del Londres de aquellos años 80 y no sé qué, o 70, pues también tiene su componente romántico, entonces yo, que soy socialista, pues me molan el tema de los ocupas. Y luego hacen muchas cosas sociales y muchas cosas, pues sí, pues harán muchas cosas sociales y habrá casas ocupadas que harán talleres muy bonitos, pero eso se puede hacer igual en un edificio municipal. Entonces denles un edificio municipal y lo que no pueden hacer es al legítimo propietario de un inmueble quitárselo, porque eso va en contra de uno de los principios fundamentales, yo creo que de nuestro sistema, que es que la propiedad privada es sagrada, es mío. A veces hablábamos de Cuba, ¿qué hizo Fidel Castro? Arrebató sus bienes a la gente, a los que o asesinó o encárceló o obligó a huir. Pero que luego también tenemos que ver que hay un problema, y es verdad que hay poca vivienda pública, hay poco alquiler, las oficinas de alquiler municipales no funcionan bien, y esto habrá que invertir en ello. Así que sí, que son dos problemas, pero que lo que no podemos hacer es lo que he dicho antes, desvestir a un santo para vestir a otro. Pero Roberto. Bueno, no sé, como has empezado diciendo una cosa que me has dejado estupefacto, pero como luego has dicho la contraria, pues ya no sé exactamente. Hasta a mí me ha hecho saltar cuando he empezado a hablar. Pero es que no me han dejado terminar, que es uno de los problemas que tenemos en España, que si no se deja sujeto, verbo y predicado, no nos enteramos de la frase. Es que a veces el querer poner en plano de igualdad las dos realidades es complicado. Has empezado diciendo algo que de verdad me has dejado noqueado. Dices que hay un derecho a la propiedad, efectivamente, pero hay un derecho también a tener un techo. Y textualmente que no hay ningún derecho que sea superior al otro. Pero bueno, pero luego al final lo has cambiado y dices que el otro se ha sagrado, así que no sé lo que piensas. Como no sé lo que piensas porque has dicho una cosa y la contraria, voy a hablar en abstracto y no me refiero ya a lo que has dicho o has dejado de decir. Casi va a ser mejor. Sí, bien. Bueno, que alguien diga que no hay ni que el derecho de que un señor quiera tener una casa y no la tenga, por las razones que sean, por las razones que sean. Que, por lo tanto, eso le habilita con el mismo derecho a ocupar la casa de un señor, de una familia que la ha pagado, que ha tenido, le ha costado sangre, sudor y lágrimas, pues llegar a eso, vamos. Eso, mira, eso no pasa en ningún país civilizado. Ha habido en algunos momentos, en algunas grandes ciudades, temas que se han arreglado rapidísimamente, como eso que has citado de Londres, que bueno, pero en ningún país sucede lo que sucede en España. Mira, he leído hoy una encuesta de los barceloneses, que tú me la corregirás, en el cual los barceloneses, el primer problema para ellos es el paro y el segundo es la señora Colau, que precisamente uno ocupa. ¿Qué diferencia y qué suerte tenemos los madrileños de tener de presidenta de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso? Me parece genial, Isabel, pero además es que estás cumpliendo todo lo que has prometido. Estás cumpliendo absolutamente todo, cosa que no hace nadie, cosa que no hace absolutamente nadie. Por ejemplo, una de las cosas que has cumplido, y además con velocidad meteórica, y que yo te agradezco muchísimo, ha sido poner en la calle a toda la panda de traidores socialcomunistas que estaban al frente de Telemadrid. Que no entiendo, que no entiendo cómo Vox se ha abstenido, e incluso me decía Almudena Negre que en un principio pensaba oponerse. No lo entiendo en absoluto. Bien, entonces, enhorabuena una vez más, y no tengo mucho más que decir el asunto, solo que voy a aprovechar el tema de que el pisuerga pasa por Valladolid. Miedo me da, ¿a dónde es que va a irse? No, 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 es muy sencillo. Yo, esto solo había dicho Almudena que se lo comentara a ella, y dice, mira, hace unos días estuviste con el tirano enemigo de España, traidor a España y a su patria del señor Casado. Digo, del señor Casado. Pero Pedro Sánchez, ¿de qué estaría usted pensando? ¿Le entrego? Hay veces que la neurona le patina y le traiciona. Se me va, se me va. Isabel Díaz Ayuso se reunió con Pedro Sánchez. Sí, bien. Hasta ahí le seguimos. Bueno, le entregaste un documento de 24 páginas donde explicabas en dónde querías invertir los fondos europeos. Bueno, que sepas, que sepas que el destino de ese documento de 24 páginas ha sido, según mis noticias, bueno, no sé si un cajón, el fondo de un cajón o la papelera, pero da lo mismo, no te va a hacer ningún caso. Es decir, a Madrid le van a tocar las migajas y no tienes, pero sin embargo, tienes una posibilidad fenomenal para evitar al que eso ocurra. Y yo es lo que te sugiero. En el momento que se te haga evidente, de forma clarísima que tú lo puedas demostrar, que a Madrid le van a tocar las migajas porque el grueso del dinero se lo van a llevar los del Cercle de Economía de Cataluña, las feminazis y los marxistas ecologistas, es decir, que el señor Sánchez lo va a repartir con, digamos, con razones electoralistas, tienes que pedirle audiencia a Ursula von der Leyen y a explicarle cómo va a repartir o cómo está repartiendo ya el dinero de los fondos europeos. Y cómo en Madrid tú has presentado eso y te van a tocar las migajas. Y te garantizo que Ursula von der Leyen no solo te va a recibir, sino que te escuchará encantada. Y harás un gran favor, no solo a Madrid, sino a España, que es una de las cosas que quieres hacer. Dicho que da. El consejo que usted le da a la presidenta. Dicho que da. Volvamos al tema de la ocupación. Bueno, pues hay que decir una cosa clara, yo creo que a más concisa, porque, bueno, no sé si aquí hay algún letrado más en el estudio, pero las tres únicas formas de adquirir la propiedad en España es la compraventa, la usucapión y la sucesión mortis causa. Y estos indeseables quieren que la ocupación sea una forma de adquisición nueva. O sea, de la extorsión. Es decir, con lo cual, eso es un estamento, es una regla nueva jurídica, no existe. Señor letrado, eso se llama robar. Bueno, se llama expropiar. Yo le quito una cosa que es suya, eso es un robo. Se llama expropiar. Luego le aplicará a usted la fórmula de la correspondencia. Pero quitarle a alguien algo que es suyo es robar. Pero vamos a ver, expropiar lo puede hacer el Estado, no lo puede hacer el primero que pasa. Pero en base a unas leyes tiranas, ¿sabes? Y que sean capaces de poder hacer o supres o valorar. Es decir, esa es la realidad. Y como tenemos en la España… Porque, perdona, si has estado en La Habana, sabrás que ahí no hay ocupas, ¿eh? No, no existe. No existe. Y en Caracas, ya te lo garantizo yo, tampoco hay ocupas. Ahí no he estado nunca, pero en Cuba no existe la ocupación. Pero bueno, es una forma de intentar que tratan de colarnos de una nueva forma de adquirir la propiedad. A través de ese medio de extorsión que es tal. Y yo lo que le recomiendo a toda la patulea esta de actores y sobre todo de ministros que están con este tipo de situación en la que, bueno, pues ven de alguna forma entendible que una persona que sea capaz de mancillar una vivienda o cualquier tipo de propiedad privada, pues que tenga de alguna forma su defensa, ¿no? Bueno, pues que… Sí, sí, el allanamiento de morada, que es un delito. Famoso, sí, sí, bueno, pues que vaya el señor Wyoming, que tiene 16, digo, entre otros multipropietarios españoles que tienen la capacidad de haber podido absorber y la compra y adquirir de una forma legal, a través de la compra-venta de un título, ¿sabes?, totalmente legal, pues que pongan a disposición de ese tipo de viviendas para poder, de alguna forma, pues enmendar la situación que hay ahora mismo. Es insostenible, es ilógico, querido Javier, para cualquier persona, aunque no sea docta en derecho ni en ningún tipo de formación jurídica, es decir, que tengamos que admitir y que tengamos que bregar con este tipo de situaciones. O sea, sobre todo por la laguna que deja y sobre todo la inseguridad que te produce el que, aunque seas propietario de un bien, ¿sabes?, que es la res, un bien, es decir, que tú no seas capaz de poder defenderlo, aun siendo tuyo. Es decir, es una situación de inseguridad y es una inseguridad que nos puede pasar a cualquiera. Como decía el señor Centeno, tantas familias que han estado ahorrando toda su vida, poniendo el dinero y el esfuerzo de un trabajo de una familia o de un hogar o de una persona, ¿sabes?, en algo, en un título, en una propiedad, se ha mancillado de esa forma tan fácil. Es decir, y que no haya en España, salvo determinadas agencias que, utilizando la fuerza, al igual que la extorsión, que no la, que no la, tampoco es aceptable, tengamos que llegar a ese tipo de mafias para poder, de alguna forma, de alguna forma, hacer prevalecer la propiedad. Porque la ley de desamparados, la ley de desamparados, esa familia de la que usted me habla, que ha pasado toda la vida trabajando para tener una vivienda, en un descuido, se la ocupan, tardan más de 48 horas en darse cuenta de que su casa ha sido ocupada, la ley ya no les ampara. Y ellos, sin embargo, están obligados a seguir pagando la hipoteca, a seguir pagando los suministros, a seguir pagando los tributos para que los caladuras que se han metido en su casa vivan allí, tengan el derecho incluso a empadronarse allí y se rían en la cara de los propietarios y de los policías porque no pueden hacer legalmente absolutamente nada. Pero no es simplemente una postilla nada más. ¿Saben lo que hacen estos sinvergüenzas? ¿Qué hacen este tipo? Porque saben perfectamente en qué ley les ampara. Esta ley comunista que les ampara en esta sociedad es meter a menores de edad en esa vivienda. Con lo cual es imposible desalojar a una vivienda en la que ha sido mancillada y ha sido tomada por la fuerza por ese tipo de grupos salvajes y tal. Por estas mafias. No la denomines ley comunista porque eso no pasa en Pekín, ni pasa en Moscú, ni pasa en ningún país comunista de verdad. ¿Querrás decir la ley de Podemos y de los socialcomunistas que son la hez de la hez de la izquierda mundial? Y que, como digo antes, en los países comunistas de verdad no estarían ni de botones en los sitios donde están ahora. Yo simplemente quiero volver a insistir. El hecho de que cambiemos la ley y que se endurezcan las penas y que se den más garantías a los propietarios no acabará con el problema si no se le da una solución a la gente que necesita la vivienda. Pero es que la solución no es la que le está dando la ley actual, no la legislación actual. La solución es que los ayuntamientos pongan en el mercado, efectivamente, vivienda social y que hagan una labor social para aquellas personas que realmente están necesitadas de un techo lo puedan tener en condiciones favorables. Pero que no se permita que estas mafias puedan traficar con estas pobres personas que sí necesitan ayuda, las utilizan. Encima les saquen el dinero para robar una vivienda en su nombre y entregársela y darles instrucciones para que puedan eludir el peso de la justicia. ¿Claro? Sí está claro, sí, sí. Mal llamado, o sea, mal llamado, mafia, extorsión, mal llamado, inseguridad jurídica, creo que había. Eso genera inseguridad jurídica en todos los propietarios, pone en cuestión la propiedad privada que es una de las bases de nuestra sociedad democrática y libre, hace que efectivamente el mercado inmobiliario tenga mucho miedo de sacar al mercado sus viviendas o incluso simplemente de tener viviendas, hace que muchos vecinos en algunos barrios de Madrid y de otras ciudades españolas en estos momentos estén organizando para cuando se van de vacaciones los vecinos, se quedan patrullas ciudadanas vigilando para evitar la presencia de ocupas, está siendo un tema absolutamente dramático, mientras estas mafias vigilan en esos barrios y se avisan unos a otros para decir, estos se van de vacaciones, entrada ahora y ese tipo de cosas. Es un horror que pasa. Lo tengo porque utilizan menores de edad, muchos de ellos, de todas formas para paralizar o frenar el procedimiento judicial para poder desocupar, para librar el desahucio, que por mucho que llames a la policía, la policía por muy buen interés y por mucho... No puede hacer nada. No puede hacer absolutamente nada. Si tener una orden, sabes que afortunadamente ahora se ha agilizado... La única posibilidad es la intervención inmediata. Si hay una alarma con un servicio de acuda y acuden de inmediato, la policía en ese momento sí puede levantar acta de que se está produciendo un allanamiento demorada. O sea, en el momento en que pasen 24 o 48 horas, estando en el interior esa gente, ya se considera que las viviendas de ellos hasta por lo menos dos años se pueden tirar ahí. Y siempre se utiliza ese tipo de factores en el que haya una familia con menores para no poder desalogar de una forma inmediata. Por mucho que se acometan todo tipo de... a través de servicios sociales y demás, porque no os imagináis la cantidad de movimiento que tiene que haber para desocupar de una forma legal a una vivienda ocupada por este tipo de... es más, hasta el extremo que el propio juzgado, no voy a decir de dónde y de qué localidad, en algunos casos ha dicho intente usted negociar con los lados, con los... Con los ocupas. Sí, iba a decir... Y muchos de ellos ya saben lo que tienen que pedir. Y va a decir, claro... Tienen cantidades para poder salir de la vivienda. Claro, es decir, mire usted, para yo desalojar... No puede ser una extorsión. Bueno, pero eso no deja de ser una... Así es. Bueno, pues lamentablemente eso te crea una seguridad jurídica brutal a la hora de tener el día de mañana una propiedad. Mire usted, si me la van a mancillar o me la van a ocupar en ese momento, jolín, pero no hay gente con tantos... Y eso genera una inseguridad jurídica que ahuyenta las inversiones extranjeras. Mucho, claro. Si alguien quiere invertir en España, dice, pero ¿cómo vamos a meter dinero allí si compramos cualquiera o sea no la pueden ocupar? ¿Qué seguridad tiene nuestra inversión? Y eso perjudica nuestra economía también. ¿Sabes cuánto cayó la inversión extranjera desde el... Comparando el último trimestre del año 2018 con el primer trimestre de este año? Ha caído un 80%. Fíjese usted qué barbaridad. Eso es lo que ha conseguido la ilustre Nadia Calviño que nos va a sacar de la crisis. Y afortunadamente donde menos ha caído ha sido en la Comunidad de Madrid. Ah, bueno, eso por supuesto. En lugares como Cataluña han caído abismalmente. Y en Cataluña, por ejemplo, se ha hundido. Se ha hundido del todo. Un veintitantos o treinta y tantos por ciento. La verdad es que hay que ir por resolución a este tipo de cosas. Efectivamente. Pero mientras los barceloneses no eches a la colau, lo veo difícil. Tienen la peor alcaldesa que podían tener. Una persona que era una activista de ese movimiento Ocupa. Mira, esto cuando yo recuerdo perfectamente, cuando la eligieron la primera vez, porque la segunda ya llega al terreno de lo paranormal, el Financial Times, en páginas interiores, pero bastante destacado, ponía una Ocupa alcaldesa de Barcelona. No, no, es que así es. Ya se elaboró su fama política como activista teóricamente antidesahucios, del movimiento antidesahucios. Pues eso, favoreciendo el movimiento Ocupa, que ha estado muy de moda en Barcelona. Y ahora no es que esté de moda, ahora es que es legal, viendo lo que hay. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos de inmediato, entre otras cosas, para recordar a un gran amigo, un maestro, que hoy se nos ha ido. Gai de Ligabana, el economista enfurecido que a través de todos los medios de comunicación nos daba lecciones desde el optimismo, la grandeza y el sentido del humor, explicándonos los más intricados asuntos económicos para cualquiera de nosotros pudiéramos entenderlo a la perfección. Bueno, se nos ha ido, pero eso sí, sin perder jamás el optimismo. Una pausa y la recordamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de Mundo Natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. La dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte, de Mundo Natural, contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo, que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte, de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Cuál es la razón para creer hoy en el periodismo? La razón es no callarse. La razón es no conformarse. Es no amedrentarse. Y es no discriminar. Es perseguir. Y es denunciar. La razón es también entretener. Y es emocionarse. La razón para creer hoy en el periodismo es estar bien informado. Es contar con una opinión de calidad. Es tener unos principios y defenderlos. La razón creemos en el periodismo. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconelli no es tonto. Que la democracia creo que es, amigos, el imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas habituales de envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colácer Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colácer Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 y en su página web para farmaciamundonatural.es. Hoy tenemos que despedir a un amigo y compañero. El economista José María Gai de Liabana ha fallecido a los 68 años de edad. Ya en el año 2018 había comunicado que sufría un cáncer con metástasis, a pesar de lo cual siguió en activo colaborando en multitud de medios de comunicación hasta ayer mismo. Luchando contra el cáncer, tengo la metástasis ahí, se está reduciendo la metástasis, va a ser un proceso muy largo. Su tono desenfadado, su simpatía, su optimismo y su capacidad para explicar con claridad los más complicados temas de economía le habían convertido en uno de los comentaristas más populares. Insisto que las condiciones financieras son claves, pero también las ganas de que en el caso de que hubiera Dios no lo quiera otro confinamiento, al menos disponer de espacios un poco al aire libre. Doctor en Economía y en Derecho, profesor de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Barcelona, era un gran futbolero aficionado acérrimo del Real Club Deportivo Español. Yo soy del Español, por lo tanto, al ser del Español estoy acostumbrado a todo. Y no todo el mundo lo sabe, pero llegó a hacer un cameo en una de las películas de Torrente, en Torrente 5. Le damos el adiós a nuestro amigo, le deseamos que descanse en paz y como él decía... Abrazos virtuales y entusiasmo arraudales. Nuestro amigo José María, que se nos ha marchado, bueno, usted, don Roberto, tuvo ocasión de hacer un programa con él. Sí, efectivamente. Bueno, primero, la verdad es que yo no sabía que estaba tan enfermo. Bueno, la prueba es que él mismo estaba diciendo, no sé si con optimismo, pero yo la verdad es que me lo creía, que le estaba, que tenía metástasis, pero que le estaba remitiendo. En principio, la quimioterapia pareció funcionar. Sí. Pero se ha sometido a un tratamiento muy duro, que lo obligaba a cada dos días conectarse a una máquina, pero él no perdió el optimismo en ningún momento y seguía colaborando con los medios hasta ayer mismo. Verdaderamente chapó, porque yo no sé, los seres humanos, hay muy pocos que pueden aguantar como él. Pues yo tuve la satisfacción y el honor de compartir con él un programa en el que entonces se llamaba Intereconomía, un programa que se le ocurrió a él y me dijo, mira, ¿te parece? Porque, bueno, ya nos conocíamos, habíamos coincidido, y dice, ¿qué te parece que hagamos un programa que en Estados Unidos está teniendo mucho éxito que se llama Crossfire, Fuego Cruzado? Y, efectivamente, lo hacíamos los dos. Él fue cruzado comentando los temas de economía en la cual coincidíamos a un 95%. Así que, verdaderamente, para mí aquel periodo fue un periodo muy grato, porque el debatir con él era estupendo, y estoy verdaderamente muy impresionado porque, joder, morirse con 68 años realmente era una persona realmente joven que ha aportado a este país y ha dicho la verdad durante toda su vida, y no hace mucho tiempo, no hace más allá de seis o ocho meses, él preveía la quiebra de España para un periodo de entre uno y dos años. Y eso que todavía no sabía cuál es la idea que tienen los próximos mandatarios alemanes a partir de septiembre. Era clarividente, la verdad es que José María Gáida de Llovana, como hacía análisis económicos a partir de datos reales, no de lucubraciones extrañas de otro tipo, en ese sentido usted me lo recuerda en ocasiones, bueno, usted con más mal genio, ¿eh? No, no, él era mucho más educado que yo, pero decía las cosas muy claras. Sí, pero además lo decía siempre con una gran simpatía, y decía, grande, grande, y hacía esos abrazos virtuales y entusiasmo a Raudales, que le deseamos, que seguro que en el cielo también trasladara todo ese entusiasmo. En fin, pero ya que despedimos a ese gran economista, hablemos de economía, porque la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha presentado a empresarios y sindicatos un nuevo borrador de reforma laboral que tiene que estar aprobada antes del 31 de diciembre. Pero bueno, los empresarios no están dispuestos a aceptar esta vez un mal acuerdo con tal de mantener abiertas las puertas del ministerio. Y cuentan para ello con el apoyo de Bruselas, que condiciona cualquier modificación a que haya acuerdo. Y de momento, la última oferta planteada no convence a la patronal. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha señalado que los empresarios están más preocupados por la reforma laboral que por los fondos europeos. Porque todos en estos momentos están mucho más preocupados por esto que por los fondos. Lo digo con mucha claridad. Para poco valen los fondos si resulta que contraes una parte importantísima de las empresas que puede ser este elemento. Aquí hay que hablar del trabajo. Yo creo que es muy importante. Y es verdad. Hay que hablar de la temporalidad y hay que mejorarla. Y no le falta razón al Garamendi. Para poco valen los fondos si estás constriñendo a las empresas, les estás ahogando, no les estás dando posibilidad de tener una variedad de posibles contratos. En fin, no sé si tienen ustedes alguna idea formada acerca de la reforma laboral o lo que debería ser. Se me ocurre, y teniendo la capacidad, digo, por lo menos cognoscitiva de lo que es la economía, que para eso tenemos aquí expertos en el estudio, lo que sí que está claro que es que, por pura lógica, si no das pie a que la iniciativa privada tenga posibilidad, digo, desde el punto de vista laboral, de poder contratar y de poder, con ciertas garantías, el establecer, digo, una plantilla en la que, bueno, pues no te produzca más quebradero de cabeza que el propio interés en la compañía en sacar beneficio, obtener beneficio y poder seguir pagando los salarios a los que se ajuste, pues es evidente que se tendrá que buscar esa paridad en la que se pueda facilitar al empresario el establecer, para poder implementar su negocio, una ley que sea flexible a la hora de poder contratar y demás, que tampoco, por supuesto, perjudique al trabajador desde el punto de vista personal o privado, pero sí que la empresa, es decir, sin iniciativa privada no hay empleo, y lo que produce, y de hecho, a las pruebas me remito, es que además que coincide, no sé si sois vosotros, bueno, o estaréis o convendréis conmigo, pero gobierno socialista se dispara el número de parados, es que es casualidad, echar a los dados y siempre te toca, o comprar la lotería y siempre, gobierno socialista, el paro se dispara, no me preguntéis por qué, o sea, lo hacen, creo que sabemos el motivo, pero es casualidad, ¿no es el partido socialista, obrero y español? Pues ni es socialista, poco obrero, porque le queda mucho, la mayor parte vota a Vox ahora, y a español le quedan los cuatro remedios, hasta que estos señores digan o decidan dividir a España en comunidades. No sé, bueno, yo no soy experto en absoluto en economía, lo único que sí que me gustaría recalcar son dos cosas, una que me parece muy interesante la situación que se está dando ahora, y me parece muy inteligente que la Unión Europea ponga el consenso como condición para poder dar los fondos, es decir, creo que por una vez no vamos a tener el rodillo del que tenga el voto más uno, y que se escucharán las voces de todos, tanto el gobierno, que tiene mucho que decir, los empresarios, por supuesto, y en este caso, pues, los sindicatos o quien represente a los trabajadores, ¿no? O sea, me parece una muy buena idea de la Unión Europea el poner e imponer esta condición para que se los den los fondos. En segundo lugar, yo no sé, yo creo que ahí el señor Garamendi ha hecho ahí un brindis al sol, porque no creo que los fondos europeos le importen menos que la reforma laboral, le importará por lo menos lo mismo, porque es muchísimo dinero, es muchísimo dinero, y el que por parte de, o sea, si por alguno de los actores patina y se bloquea este acuerdo, si nos quedamos sin ese monto, creo que sería un desastre para España. Sí, pero yo creo que hemos entendido perfectamente a qué se refería Garamendi, que sí, claro que son importantes los fondos europeos, pero ha venido a hacer un símil, como diciendo, de poco van a ser unos fondos para ayudar a unas empresas, si ya has hundido a las empresas mediante esta legislación. Bueno, ahora sí, vamos con el experto, que igual usted nos arroja algo de luz a este respecto, la contrarreforma laboral, ¿quién nos puede decir? Bueno, vamos a ver, lo primero que tengo que decir es que los empresarios lo tienen bastante fácil y bastante bien, es decir, pueden aguantar perfectamente porque en Bruselas les van a dar a ellos la razón, es decir, señor Garamendi, no se lo tengo que decir a usted porque lo sabe mejor que yo, tienen ustedes la sartén por el mango, así que, hombre, no se dejen ustedes doblar el brazo por esta comunista analfabeta de Yolanda Díez, que sabe de economía lo que yo he obispo. Bien, afortunadamente Yolanda Díez tiene dentro del gobierno a una enemiga muy importante, que es Nadia Calviño, porque Nadia Calviño sabe que si no, los fondos no van a venir. Por lo tanto, lo tienen ustedes ganado y me sirve para que Isabel Díaz Ayuso ya sabes que tienes que ir a Bruselas, porque Garamendi con la amenaza de ir a Bruselas le va a torcer el brazo a esta comunista leninista que no tiene ni idea. Bien, en cuanto a los fondos, que el fondo es mucho dinero, voy a volver a explicar otra vez que los fondos europeos, tiene razón Garamendi, les importan muchísimo menos que la reforma laboral, básicamente porque los fondos europeos son el chocolate del loro. El chocolate del loro. ¿Por qué son el chocolate del loro? Pues miren ustedes, son 140.000 millones de euros, divididos en seis años, que tocan a 23.000 millones de euros al año. 23.000 millones de euros al año. El otro día me explicaron en Bruselas que hasta el final del año que viene, además nos van a dar menos de esta cantidad, nos van a dar 37.000 millones, siempre y cuando se cumplan las condiciones de Bruselas, entre ellas que no se haga la reforma laboral o que se haga de una manera pactada. 37.000 millones de euros. Dirán ustedes, hombre, 23.000 millones de euros, don Javier y yo hay semanas que no lo levantamos. Algunas semanas no, es cierto. Efectivamente. Pero 23.000 millones de euros, lo dicho, son el chocolate del loro. ¿Saben ustedes cuánto dinero se ha gastado la señora Calviño en el año 2000? 300.000 millones de euros. 300.000 millones de euros que le ha pedido prestado al Banco Central Europeo, porque otras instituciones no se lo hubieran dado. 160.000 millones de euros para el despilfarro del gobierno y 140.000 millones para que no quebrara la banca. Hasta el 31 de mayo nos habían gastado, se habían fumado ya 50.000 millones de euros. Y la cifra para este año eran 120.000 millones que tenemos que pedir al Banco Central Europeo. Que no van a ser 120.000, van a ser 145.000, porque resulta que la reforma de las pensiones, el agujero de las pensiones, va todo a deuda. Y por lo tanto, el gobierno dice 22.000, un grupo de economistas y profesores independientes como el Agai de Líbana, que en paz descanse, opinamos que van a ser 25.000, 26.000. Total, 145.000 millones. Compárenme ustedes, 145.000 millones que nos vamos a fundir este año, solo el gobierno, sin contar los bancos, que no sé cuánto van a necesitar, no tengo ni idea. 145.000 millones, con 9.000 millones que nos van a tocar este año, explíquenme ustedes de qué van a servir los fondos europeos. Suponiendo que se repartieran de una manera perfectamente inteligente, perfectamente estructurada, perfectamente equilibrada, y se hicieran racionalmente. Que esa es otra. cosa que no va a ocurrir, porque los primeros, porque se van a repartir exclusivamente, con finalidades electorales. Si es que los empresarios y la señora presidenta de la Comunidad de Madrid lo permiten, y no van a Bruselas a explicar lo que pasa. Es decir, decir y hablar que los fondos europeos son una cantidad gigantesca, es que no saben de qué hablan, es que no saben sumar, porque, coño, que se enteren, son 140.000 millones divididos por 6 años. Y esos son 23.000 millones. Pero es que además, les digo una cosa, estos 140.000 millones, ¿de dónde los saca la Unión Europea? Los saca de los mercados. ¿Y cómo va a los mercados? Pues, ¿quién responde ante los mercados? No responde la Unión Europea, sino responden los distintos países de la Unión Europea. ¿Y España con cuánto responde? Cada uno responde con lo que representa su PIB dentro del PIB de la Unión Europea. España el 8%. Por tanto, de los 750.000 millones que van a pedir en los próximos años, porque no es para mañana, sino para los próximos seis años, España responde con un 8%. Es decir, responde básicamente con 58.000 millones. Por lo tanto, de los 140.000 millones que le dan a España, de casi 60.000, digo 60.000 para hacer números fáciles, responde España. O sea, que lo que nos dan, llamémosle de neto, eso es el bruto, los 140.000 es el bruto, el neto son 80.000. Y eso son 13.000 millones de euros al año. Y ustedes se creen que con eso vamos a salir de la crisis cuando la señora Calviño necesita pedirle al Banco Central Europeo 145.000 millones este año para poder pagar el despilfarro de este gobierno. Hombre, por Dios, vamos a ver si hacemos bien las cuentas y sabemos de qué narices estamos hablando. Los fondos europeos son el chocolate del oro. Así que con eso no vamos a ninguna parte. El problema está que el nuevo gobierno alemán, que es quien manda en Bruselas, porque por cierto, esto también me lo dijeron en Bruselas, siempre han mandado, pero el nuevo gobierno alemán ya lo ha dicho muy claramente que se acabó la barra libre, que la señora Merkel había puesto en marcha con motivo de la pandemia. Y eso es lo que le ha permitido a la señora Calviño los 300.000 millones el año pasado y le permitirá los 145.000 millones el año que viene. Pero el límite que han puesto los alemanes, el límite máximo, es el 2023. El primero de enero de 2023 no se concede ni un solo euro. Y España no puede sobrevivir. Por eso, lo primero que hará el gobierno es aplicar la ley de defensa, la ley de... De seguridad nacional. La ley de seguridad nacional. De seguridad nacional. Y les van a robar a ustedes todo lo que tengan. Así que, señoras y señores que tengan dinero en el banco, ya pueden hacer lo que han hecho los ricos de este país. Llévense el dinero a otros bancos. Que no tienen que ser no españoles. Porque los propios bancos españoles se los llevan a ustedes si quieren. En fin, ahora hay que mencionar Alemania. Nuestra solidaridad a todos los alemanes que están sufriendo unas riadas terribles en todo el centro de Europa con más de 1.000 desaparecidos. Ha sido dramático la cantidad de lluvia que hay y las riadas que han ocasionado. 1.000 desaparecidos en Alemania fundamentalmente y en diversos países. Sigamos con el tema económico. Sí, yo quería preguntarle a Roberto porque estas cuentas recuerdo en otra ocasión que también las hizo y me llamaron mucho la atención y al hilo de que efectivamente como hemos estado comentando Bruselas condiciona a un acuerdo y a un consenso el que salga esta ley y como él sostiene dice que no es tampoco una gran cantidad podríamos estar en una situación en la que el gobierno sacara adelante la ley la reforma laboral haciendo un guiño a los sindicatos, etc. porque realmente no es tanto lo que está en juego. O sea, quiero decir sería tan descabellado pensar que bueno, pues como a ver que yo no soy economista no pongo en absoluto en duda lo que se está diciendo aquí pero, ostras, pues jolín pues podría ser, ¿no? O sea, muy bien Bruselas nos castiga Bruselas es mala el enemigo es siempre otro que va muy en la línea del gobierno y por otra parte yo saco mi reforma laboral contento a los sindicatos subo el salario mínimo internacional o sea, el salario mínimo interprofesional perdón no sé ese escenario podría darse Pero el gobierno de España no se puede exponer a que no vengan los fondos puesto que en los fondos se está confiando justamente para mejorar sus expectativas electorales tras la concesión de los indultos a los sediciosos catalanes el cambio de gobierno que ha hecho para lavar la cara del gobierno y que se cambie de tema y estamos hablando ahora ya del nuevo gobierno y no de los indultos con las expectativas de que vaya aumentando el tema de la campaña de vacunación y por tanto vaya arrepintiendo la pandemia y la llegada de fondos que le permita dar un poco de sensación de que se mueve dinero en eso está confiando yo creo que el gobierno no se puede permitir que no vengan esos fondos con lo cual yo creo que le interesa menos esa reforma laboral que otra cosa y ahí estoy con don Roberto los empresarios en este momento tienen el cazo por el mango y pueden forzar un acuerdo positivo para la empresa española no lo sé no, no yo es esto vamos a ver los fondos cuantitativamente no nos resuelven nada pero políticamente son esenciales correcto son muy vistosos y además la gran ganadora de este festival de cambios ha sido Nadia Calviño y Nadia Calviño está radicalmente en contra de que se modifique la 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 reforma laboral la reforma laboral que se haga la contra la reforma laboral y yo creo que Nadia Calviño está dispuesta está dispuesta a fajarse con Yolanda Díaz que es una indocumentada o sea que no creo que Yolanda Díaz tenga fuerza que lo que pretende sacar a Díaz es lo que pretende nada más no vamos en pocas palabras no lo puede hacer no tiene fuerza Yolanda Díaz ni Fuste ni nada para poder hacer conseguir nada ¿qué es lo que tratarán de conseguir? bueno tratarán de Yolanda Díaz que aunque sea una indocumentada y una ignorante económicamente tonta tampoco es pues cuando vea que lo tiene todo perdido dirá bueno yo he luchado hasta el final y buscará un acuerdo con Garamendi que le permita salvar a ella a la cara buscará una contraprestación de cara a los sindicatos que le permita vender a los trabajadores que no son solo los empresarios los que se han llevado el asco a su sardina buscará ese equilibrio en caso de que llegue a eso ese equilibrio tratará de buscarlo donde engañará de nuevo a los trabajadores efectivamente si los empresarios son listos y como usted ha dicho yo creo que están en disposición de poderlo ser y de hacerlo bien habrá un buen acuerdo de esa contrarreforma laboral no será tan exagerada habrá una modalidad de contratación que ofrezca una cierta flexibilidad a las empresas pero a cambio buscará alguna contraprestación para que los sindicatos ante los trabajadores puedan sacar pecho y ella hay que decir que ha sido la gran muñidora del acuerdo eso es lo que yo creo que sucederá con lo cual al final yo creo que la solución mala no será pero no deja de ser un rédito político bien pues el rédito político pero a mí lo que más me importa es que las empresas españolas tengan herramientas para poder salir adelante y la única herramienta que pueden tener para salir adelante es flexibilidad en la contratación flexibilidad en la contratación que eso genera empleo y no al contrario como dicen desde la izquierda porque como usted muy bien ha dicho cada vez que la izquierda llega al poder se dispara el paro y luego tiene que venir a gobernar de la derecha para que venga a reducirse ese desempleo es casualidad siempre y el empleo no lo genera el gobierno y el estado lo genera la empresa privada siempre cuando el gobierno del estado no moleste y si el gobierno del estado no moleste con legislación que les ate las manos los empresarios manontropo el año pasado contrataron 150.000 golfos la fusión pública con 40.000 euros 40.000 euros de salario medio socialistas y comunistas comunistas y separatistas 150.000 150.000 con 40.000 euros ¿cuántos de ustedes que me están escuchando ganan 40.000 euros al año? bueno pues estos golfos que además no saben hacer uno con un canuto los han metido a dedo y es lo que ganan 23 ministerios que sí te es pronto 23 ministerios asesores ministros y luego todo eso el aumento de la contratación en la función pública que se ha disparado efectivamente que yo cuando digo que el empleo no lo genera el Estado ya saben a lo que me refiero pero que genera su parte de empleo por supuesto muchísima gente que está según un gráfico que nos hizo Fran Simón en una ocasión que tuvimos ocasión de mostrarles aquí en este programa resulta que somos de un tercio de los trabajadores de España los que mantenemos a todo el resto del país un tercio de trabajadores que no cobran del Estado ni están pagados por sueldos públicos son los que mantienen y soportan a los otros dos tercios de la población que son gente o que tiene sueldos públicos del Estado o que recibe subvenciones del Estado o que es decir solamente un tercio de la población genera ese dinero desde la empresa o pensionistas o gente mucha gala que hay que mantener por supuesto que estamos de acuerdo a través de nuestros impuestos pero otra mucha gente pero que parece desequilibrado que solo un tercio mantenga a los otros dos tercios no eso no se sostiene por eso precisamente tenemos el mayor déficit estructural no solo de la Unión Europea sino de la OCDE pues ese es el problema que hay y eso es lo que tenemos que solucionar o sea que yo le doy la razón a usted de que alguien tiene que ir a Bruselas a decir lo que está pasando efectivamente y que efectivamente y que la señora von der Leyen tenga muy presente que es lo que está ocurriendo en España y cuál es el riesgo que se corre en caso de que le dejen a Pedro Sánchez carta blanca para hacer las cosas como pretende Isabel te aseguro que estará encantada de recibirte la señora von der Leyen así que no dejes de ir en cuanto te sea posible quiero decir cuando le puedas demostrar a la señora von der Leyen que el el sátrapa de Moncloa ha tirado tus 24 folios a la papelera y el señor Garamendi que también le haga caso y que también vaya a explicar donde tenga que explicar yo creo que Garamendi lo tiene más claro yo creo que a mí me ha tranquilizado bastante escuchar sus últimas declaraciones en las que es consciente de que efectivamente ahora sí tienen la sartén por el mango porque Bruselas efectivamente quiere acuerdo no quiere trágalas entonces al querer acuerdo les están dando una fortaleza a los empresarios con capacidad suficiente para negociar a diferencia de la última negociación que tuvieron con el tema de las pensiones donde se la metieron doblada ahí creo yo a los empresarios que no salieron nada contentos de cómo salió el tema pero bueno señores José Francisco Sigüenza muchísimas gracias por habernos acompañado muchísimas gracias a ustedes muchas gracias también a Fernando Faneco por haber estado con nosotros y don Roberto desde el recuerdo a nuestro amigo ahí de Liébana que nos echará los números desde el cielo le mandamos un saludo le mandamos abrazos virtuales y entusiasmo a raudales por supuesto gracias don Roberto por habernos acompañado gracias también a todos ustedes por haber estado con nosotros no se vayan lejos que les dejamos con la película esta noche Callejón Sangriento una de John Wayne resulta que John Wayne es el capitán de un barco mercante que ayuda a los habitantes de un poblado de China de la China comunista fíjense que paralelismo hacemos con la actualidad a tratar de llegar hasta Hong Kong para poder alcanzar la libertad esperamos que John Wayne les lleve por la buena singladura aunque no les contamos el final que disfruten ustedes de la película que pasen un muy buen fin de semana que nosotros les esperamos el próximo lunes aquí en lo siento a cables a los habitantes Gracias.